Me mando hasta Rafael, para mi primo Jando Madalán, para Jaime, para Mica, ahora toma José Dominguez, para Vida, para Bule, para Carica, oiga. No volví pa' pedirte que vuelvas, no más que pasaba y me dio por cantarte. No tenemos ni amor ni deuda, en pocas palabras, no vengo a rogarte. Más allá de la cuadra en que vives, en una ventana, me están esperando. Una linda que sufra y suspira, y allá entre sus brazos te estoy olvidando. No hace falta que prendas la luz, y hasta puedes piquir de dolor mía. Tengo amores mejor que tú, y que nunca me amarga la vida. Y eso que te dije, dile... ¡Hola, Jessy! ¡Hola, Chiel Dominguez! ¡Hola, Isabel Chiel Dominguez! ¡Aí te vas! ¡Hola, Martín Aguario! ¡A parte de qué es! ¡Y por más adelante me manda San Rafael! ¡Hola, Martín Aguario oír! Ahora la ando de rollo, y a Azucena, en el Cerdón ya. Se acabaron las noches aquellas, que a ti te traían las bonitas canciones. ¡No hace nada! Ahora canto de amor para otra Y a ti te dedico de puras traiciones No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amarga la vida Gracias, abuelo a ti Bueno amigos, no se le dice adiós sino hasta pronto Su servidor de ustedes, Banda San Rafael De David Valenzuela, claro que sí